Aprovecharte de los clientes. Sabes que no es lo que estoy diciendo. No estás escuchando. Ok. Tienes 10 bolígrafos diferentes a la venta. Son bolígrafos bonitos. ¿Cuántos vendiste el último mes? Ah. Es lo que pensé. ¿Sabes por qué? Hay muchas opciones. Ah, la gente quiere opciones. No, no es así. Les gusta comprar lo que hay aquí. Y si hay demasiadas opciones, es abrumador. No sé de qué libro lo sacaste, pero las cosas no funcionan así en el mundo real. Ay, eres la persona más terca que conozco. No es que nunca hayamos vendido un bolígrafo. Se supone que te ayude, entonces. Rechazas todo lo que te estoy sugiriendo, pero... Es broma. Agregaré eso a su cuenta. ¿Era la señora Hayes? Sí. Se ve bien para su edad. Es verdad. Es verdad.